Tenemos que encontrar una muerte suitable para la madame, algo clásico, algo hermoso filmado. ¿Y tú todavía quieres dirigir? Esa va a ser mi última película. Pues tengo una relación de parentesco con Jean-Louis y es el padrino de mi hermana. O sea, es como mi tío, pero del corazón, no de sangre. Y porque es muy, muy amigo de mis padres. Cuando él regresó de vivir en Francia, en el año 80 regresó a Santo Domingo, después de varios años fuera del país. Y fuera hizo dos películas, dos largometrajes. La serpiente de la luna de los piratas, cuando estudiaba en California. Y luego Melodrama, cuando estuvo en París. Y regresó a Santo Domingo con ganas de hacer películas. O sea, tenía varios guiones, pero en Santo Domingo de los 80, 90, pues era imposible filmar una película. O sea, se filmaba una película cada tantos años. Y él, pues más bien se dedicó al mundo del espectáculo, del teatro, la televisión. Y pues fue un precursor del ámbito cultural fuera de lo establecido, digamos. Y para una generación de artistas dominicanos, él fue como un maestro. Y yo lo conocía como, bueno, el Don Yang que todo el mundo respetaba. Y mi tío, con quien tenía una relación familiar muy graciosa. O sea, él tenía un sentido del humor increíble, pero no lo conocía como artista. Y al conocer yo a Luis Ospina, que había sido compañero de la universidad. Y yo empecé a conocer la obra de Luis Ospina, documentalista colombiano, realizador también de ficciones y documentales. Entonces, él me empezó a contar sobre Jean-Louis, la relación que tenía con él y sobre la importancia de Jean-Louis en el cine latinoamericano en esa época. Y lo que él había representado en los años 70, en el París del medio, digamos, de la vida nocturna, de los artistas. Y él fue, representó, pues él fue inspiración para muchísimos, para muchísimos cineastas, exiliados españoles que estuvieron en París. Para los latinoamericanos, porque tenía una fuerza y una manera de hacer las cosas que eran muy particulares de él. Y entonces me fui enamorando del personaje. Y fui encontrando, junto con Luis Ospina, guiones que nunca había filmado. Uno apareció en Francia, otro en Colombia, otro en España. Y así fui conociendo al personaje. Y dijimos, tenemos que hacer algo con esto. O sea, no me puedo quedar nada más con el conocimiento, ¿no? Tengo que hacer una película. Un documental no me llamaba la atención. Quería hacer una ficción. Quería hacer algo fantástico, como él le hacía con sus películas. Entonces, pues, así fue que inició el viaje. Como habíamos trabajado con Geraldine en una película anterior a esa, y le contamos el proyecto a ella, y le conté que él había tenido una pareja sentimental que era la reina del punk de París de los 70, que trabajaba con él en Le Palais. Ellos dos eligían quién entraba a esa discoteca, que era como el estudio 54 de la época, del momento. Ellos elegían quién entraba y quién no a las fiestas. O sea, como que hacían el casting de la película de la noche. Y ella era un personaje sumamente especial también. Geraldine se enamoró de ese personaje de ella y dijo que ella lo podía hacer, que claro que sí. Entonces, pues, por ende, ya era, pues, un encuentro de amigos ya mayores. O sea, como un reencuentro entre varios amigos de Jean-Louis. Entonces, eso nos ubicó en una época ya como, bueno, no estamos en el momento en que él estaba haciendo las cosas, sino ahora, en el presente. Entonces, pues, por ahí nos fuimos. Vamos a hacer un encuentro de amigos que tienen un guión de él y a ver qué sale, ¿no? Y entonces, pues, retrata todos los, pues, el gozo de filmar una película, de hacer un homenaje, un tributo a la vida de una persona que fue extraordinaria. No sé si beneficio o, pero fue algo que lo teníamos claro porque fue como... Es lo que nos pedía el proyecto. Eso es lo que nos pedía la misma gente que Laura fue entrevistando. O sea, no que nos dijeran nada. Deberían de hacer una ficción en vez de un documental, pero sentíamos que hacía más sentido hacer una ficción que un documental. Y tomé en cuenta que nosotros venimos de una mirada más documental, que hubiera sido más fácil decir, no, vamos a hacer un documental sobre Jean-Louis. En este caso no, no podíamos perder esa cosa fantástica de su cine. No podíamos perder las ideas que quedaron en el quintero, en la página. Y, bueno, sobre todo era como ponernos al servicio de su cine, de su visión. Y eso en un documental no se puede porque en un documental tu visión, aunque el documental trate de retratar la realidad, la visión del documentalista está ahí muy presente. En este caso, sí, es una ficción. Hay directores detrás de todo esto. Pero al estar haciendo las cosas, las ideas, los retazos, las conversaciones, la memoria de Jean-Louis, había este componente que nos hacía sentir que no estábamos solos. ¿Es verdad que eres hijo de Verónica? ¿Dónde estamos? ¿Por qué te peleaste con mamá? Ni me acuerdo. Geraldine no participó de la época de las fiestas salvajes de París ni de Nueva York, en los años 60, ni 70, ni 80. Geraldine era una chica muy recatada, muy trabajadora y andaba en otro rollo. Pero sí tenía muchos amigos en común, o sea, que habían vivido esa época. Y habían muchas personas allegados a Jean-Louis que nos relataron muchas historias, muchas verdades, que al contárselas a Geraldine, ella las apropió. Y, pues, junto con nosotros y fue creando ese personaje. Y Jean-Louis fue un personaje, es un personaje mítico. O sea, él estaba en Le Palais, en los 70s, en París. Ahí estaban todos. O sea, en ese momento todos los artistas, toda la vanguardia del Warhol. O sea, mucha gente estaban ahí. Y él era parte esencial de Le Palais, era equipo de Le Palais. Entonces, él estaba en medio. Y eso hacía que Jean-Louis fuera conocido por mucha gente. Entonces, aunque Geraldine no estuvo ahí, no lo conoció, sí tenía amigos que lo conocieron. Y sí había referencias y sí había la manera de entender qué personaje y cuál era su posición en ese momento. Porque para nosotros, digo, para mí lo que yo aprendí es que él llegó aquí como un embajador de nuevas ideas revolucionarias para, no solo para el cine, sino para el espectáculo, para... ¿El teatro? Es un espectro para muchas cosas. La Pleis. Y es que aquí estamos en una isla. Y que las cosas llegaban aquí a cuentagotas. Llegaban porque alguien las traía. Y el, a ver, que esta isla contara con un personaje que haya traído todo ese bagaje de primera mano aquí fue clave para el desarrollo del arte aquí. Entonces, no es Jean-Louis. O sea, uno lo dice Jean-Louis y mucha gente no lo conoce, pero es que precisamente de eso va la película. Rendirle homenaje a la gente que hizo posible lo que estamos nosotros viviendo. Y para nosotros eso fue sumamente importante en todo el proceso. Vamos, que nos chupa la broja. Vamos, que nos chupa la broja. Y... ¡Acción! Y Leo. Sí, es esencial para atender puentes, para conocernos, para apostar por caminos que no están explorados. Eso es... Infoprocine, en particular, es mucho eso. Y ha rendido frutos invaluables en lo largo de su existencia. Y... Y bueno, o sea... No sé, la vez pasada estaba... Hace unos días estaba viendo en el hoyo de Juan Carlos Rufo. Y dices... Y empieza con el Foprocine, ¿no? Una película apoyada por el Foprocine. Y tú ves en el hoyo ahora... Y... Y bueno, justo hoy que la tragedia sucedió con el Metro, dices, qué importante es que el Foprocine haya apoyado esta visión, esta idea, que a lo mejor quizá no tenía la mejor forma en un inicio, pero había un voto de confianza. Y eso era el Foprocine. Eso es el cine. Conocernos. Y afortunadamente, que yo soy mexicano y la obra dominicana, tendió un puente importante. Y... El camino es largo con el cine. Y de repente ahora aquí hay muchas producciones donde vienen muchos mexicanos. y... Y nos conocen de alguna forma o tienen una idea de lo que es República Dominicana a través del cine. Y viceversa también. Eso es el Foprocine. Esos son los fondos. Eso es la cultura y es algo súper necesario. Tan necesario como muchas otras cosas.